Telecinco Precisamente, con la llegada de GHVIP7, se ha anunciado un resumen diario del reality, que saltará de Divinity a las tardes 4, como así sucediera ya con supervivientes. Los mejores momentos de la jornada volverán a estar presentado por Lara Álvarez y volverán a ocupar el horario de Ben a cenar conmigo de 8 y 30 de la tarde a 9 y 30 de la noche horas. Así, Mediaset vuelve a maltratar al programa diario de Warner, haciéndolo desaparecer temporalmente de su parrilla hasta nuevo aviso. Resulta llamativo, y más cuando debería cuidarlo mejor, pues acaba de despedir una nueva entrega de su edición gourmet como líder de la noche, eso sí, en Telecinco, no en 4. Quizá el último programa tróspido de 4 Ven a cenar conmigo, ya sea con anónimos o con famosos pertenece a aquella 4 de hace uno o dos lustros que tenía a todo el público enamorado pro su aire tróspido, lleno de concursos y programas de citas que fueron catalogados como tróspidos. Ven a cenar conmigo es un programa tremendamente divertido. Su humor, a base de una edición descacharrante llena de efectos de sonidos y comentarios mordaces de Luis Larrodera como narrador, logra arrancar una risa al espectador con facilidad. Cualquiera puede sentirse identificado por las catástrofes que pasan en las cocinas o con las cenas en las que se pretende que todo sea genial y acaba siendo un desastre. Han parado su emisión por PH, supervivientes o el mundial su esencia más pura es heredera de granjero busca esposa, de quien quiere casarse con mi hijo, incluso de inteligencia artificial, otros programas no menos hilarantes de la cadena. Sin embargo, ninguno de ellos queda ya con vida, y ven a cenar conmigo o se mantiene como puede, viéndose obligado a descansar cuando hay un reality al que apostar todas las fichas, si hay un evento deportivo como el mundial de fútbol o si se decide poner en marcha otro formato como bienvenidos a mi hotel. De momento, con la pausa para Gran Hermano VIP, la cadena tendrá tiempo de grabar nuevas entregas del formato culinario de Warner, y en la web del programa hay un reclamo para que cualquiera pueda apuntarse como anfitrión. Un concurso que permite actualizar su mecánica si Mediaset hace bien sus deberes puede quedar ven a cenar conmigo para largo, pues es un programa versátil al se pueden ir añadiendo o quitando reglas, como el poder modificar una nota al final de la semana. En positivo o en negativo, dar los puntos a la cara, conocer la nota que te ha puesto uno de tus rivales, o incluso participar por parejas, algo que 4 no ha ofrecido de momento pero que sí se llegó a hacer Antena 3. Además, el número de comensales también puede variar según las necesidades de la producción. En la versión diaria lo habitual es 5 comensales, para emitirlo de lunes a viernes. Sin embargo, en la versión gourmet generalmente hemos visto competir solo a 4 famosos, salvo excepciones como en la última entrega. En general, todo esto permite a la cadena poder reinventar el formato para ofrecer nuevas experiencias al espectador, siempre que lo considere oportuno. Gracias por ver el video.